Encuentro con Nicolás Sáenz, uno de los cantores de Bullerengue más grande que tiene el país. Nicolás, bienvenido a Canal Córdoba. Ok, muchas gracias. Yo soy un director, un profesor de Bullerengue. Yo he cantado mucho, yo no fui de Colombia cantando. Yo estuve en el Pacífico, yo estuve en el Perú, estuve en Bogotá, estuve en Barranquilla, Cartagena. Y ahora no hace muchos días estuve en el Pacífico y yo me siento orgulloso de que... Bueno, a todos los grupos participantes, quiero contarles que el jurado me acaba de informar que tienen disponibles 10 minutos, 9 para bailar y un minuto para presentarse. Bueno, no me refiero, por medio de mi enfermedad, porque me cayó unos cálculos a la ventrícula. Lo correcto, 10 minutos en total, 9 para los 3 temas y un minuto para la presentación. Gracias, Karima, entonces, auténticas palmenas de Urabá. ¿Cuál es el grupo de Bullerengue que nada admira? Ok, arriba, 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 ahora mismo, el jurado, el jurado como de la agrupación. ¿Cómo que se llama el grupo de Bullerengue? Son técnicas palmenas de Urabá, su agrupación que nació en la calle, 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 en la calle. Bueno, ya ha cantado con los niños de Cali, en la calle, en la calle, en la calle, en la calle, en la calle. Canto, aquí canto yo. Y por ella, hemos visto que son grandes cantadoras como Arsenio Acuesta, Pencanca Hernández, Quidencia Simanca y Luisa Garcés Lánero. Que por más de 20 años, fue nuestra cantadora y compositora encima. Yo me siento como fui feliz de que yo me busque a todo el mundo. Cántenme, cántenme un pedacito de un Bullerengue que más le guste. Como la señora del balay, Lloré, Lloré, las cuatro velas, aquí donde está Mariano. Duro, con ganas. Las canciones que el grupo Auténticas Palmeras van a interpretar el primer día del festival. En Puerto Escondido, Cachimba Bragua, sentado. Guayabina Madura, Chaluja. La señora del balay, Fandango. Bueno, muchas gracias, Cholo. Participante, Fidel Barrios, Parambuero. Fabián Piedo y Jorge Pérez, cantadores. José Díaz Pacheco y Juliana Chiquillo, pariño, baila bella. Y gracias por usted. Gracias a ti, Cholo.